les doy la bienvenida a este segmento mensual de cine aquí en pintas sonoras con nuestros invitados habituales francisco acuña psicólogo ahora de los viernes cinefilos de la alianza francesa y alonso aguilar productor audiovisual y también bueno alguien que escribe de cine en varios medios nacionales e internacionales y hoy vamos a comentar dos películas del 2021 que han sido relativamente aclamadas que están nominadas a los premios oscar en la categoría mejor película que son west west side story steven spielberg versión de este musical de broadway y también bueno además de la película de paul tomás anderson que es licorice pizza que bueno paul tomás anderson es uno de los cineastas más importantes de las últimas décadas sin ninguna duda entonces vamos a vamos a comentar un poco las las apreciaciones de nuestros colaboradores sobre este par de películas muchas gracias a ambos gracias como siempre por la invitación gracias por la invitación bueno vamos a empezar hablando de west side story de spielberg verdad porque en primer lugar de podríamos decir que es una adaptación de este musical que ya es bastante conocido es parte como de la cultura popular estadounidense y todos los aficionados a los musicales lo conocen entonces de alguna manera es parte como esa tendencia que tiene hollywood ya desde hace décadas no como el reciclarse eternamente por lo que a pesar de estar a cargo de un director tan tan legendario como steven spielberg y que tiene un manejo del de un cuadro cinematográfico virtuoso absolutamente uno llega a la película con cierto escepticismo digamos yo creo que incluso si no hubiese no hubiese leído críticas tan elogiosas de entrada no me hubiese interesado mucho no sé ustedes que nos pueden decir sobre eso sí yo yo tenía un total desinterés y apatía por el proyecto realmente no he visto creo que nada se ha visto el tráiler en el momento que iba a ver una película y lo pusieron anteriormente pero creo que steven spielberg estaba haciendo algo algo perspectivo pero no no me costaba la más mínima no sé curiosidad recuerdo como que lo primero que me llamó un poco la tensión y la mirada fue que saliendo de una película que no tiene relación y me tope a alonso que había visto la película y entonces yo andaba viendo website story yo que muy aburrida y me dijo que era bueno ahí estoy diciendo un spoiler de lo que alonso dirá eventualmente supongo pero que de las mejores películas del año pasado entonces bueno aunque alonso y yo no siempre coincidamos en todo caso valoro sus opiniones y terminé viéndola creo que no estoy no estaría de acuerdo en que sean mejores películas del año pasado para que creo que no se tiene tiene cualidades que la justifican como película que tiene algo como una propuesta singular tal vez y una propuesta cinematográfica también que un musical teatral tal vez no podría como como verse tanto y bueno también es un spielberg que tal vez extrañado un poco tomando en cuenta los últimos trabajos que recuerdo pero eso podemos hablar tal vez un poco después pero y bueno como francisco menciona para mí es antes de estar con porque me parece super nativa en realidad yo tampoco sé si como un fanboy de steven spielberg y de hecho por gran parte como mi formación cinefila me pasó y creo que mucha gente también en el 2000 y 2010 le pasó como el enemigo digamos como el cine mainstream de hollywood del cine tanto por supuesto y de prestigio y creo que dos cosas pasaron y creo que la más notoria es como que el cine estudiante se cambió y se hizo como un momento cultural donde es casi como sin arte digamos casi en comparación con el resto de películas de superhéroes que hay entonces creo que eso por un lado la ayuda a exaltarla y por otro también creo que es me ha parecido que se funciona mejor como un cineasta populista digamos como cineasta de emociones de acción como de sentimientos amplificados y como un cineasta como dramático y de sutilezas o al menos estoy en relación con su trabajo yo todos los días de la semana prefiero sus películas de indiana jones a la lisa schindler las que le ganaron el óscar por él porque siento que sus sensibilidades tanto forman no de post fue exactamente yo siento que igual y valete o 13 encounters of the close kind para mí son sus mejores películas porque siento que su sentido de asombro cinematográfico cala muy bien como estos mundos imaginados que que concibe y es algo que realmente su solidaridad no no le da mucho espacio también como siempre cuando tiene prestigio se queda muy dentro del marco de lo que se supone que es el cine en cosa histórica aún si en papel también es como que eso aplica prestigio es una adaptación de un musical que ya fue muy aclamado de roadways de los años 70 y todo esto creo que está más en esta primera ola que digo como es estilo y break más de un cine más de sensaciones con cine más popular digamos así y creo que más bien toma esa premisa digamos como de un cine que es bastante simple en su narrativa porque no alternativamente la película sigue con muchas líneas como que hemos visto replicadas una y otra vez la historia casi que es la historia de romero y julieta como romero y julieta en manhattan es básicamente literalmente yo creo que eso funciona a su favor porque no spielberg no es realmente un cineasta como de matices esto como de drama psicológico complejo es un cineasta como de no como sensacionalista digamos yo creo que esa película quizás es la que el género musical en sí le traba que cae mejor como con su visión como el espacio cinematográfico como con su utilización como la cámara como que todos los artilugios y artificios como de el cine espectáculo creo que en esta historia tengo maría casi que ideal digamos con lo que es el como cineasta bueno más allá de la de la historia que como es que alonso ya es una historia bien conocida arquetípica incluso ya es parte de la cultura popular desde hace siglos verdad creo que el punto de interés acá en esta versión del 2021 en la puesta en escena de spielberg se ha escrito y con buena razón como una una dirección virtuosa ahora algo con lo que estoy de acuerdo me parece que tiene momentos que incluso ya es casi jactancioso es como es como ver a alguien en su punto máximo de debilidad como era maradona del 86 oa messi digamos para hacer una vulgar analogía futbolística entonces creo que es eso digamos que independientemente de si o no la película le parezca satisfactoria en otros aspectos técnicamente si es un despliegue de virtuosismo no sé y creo que lo ambos están de acuerdo no es exactamente de acuerdo y también conecta un poco con lo que está diciendo ahorita respecto a que era un espíritu que extrañaba tal vez porque si bien estoy así totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo alonso respecto a la propuesta de spielberg que es más interesante cuando está tratando de hacer un espectáculo cuando está tratando de hacer un ejercicio reflexivo o sutil sus propuestas de espectáculo últimamente han sido terribles que es ready project one y una de un gigante algo por el estilo no y las dos son películas que a mí personalmente me da mucha pena ajena entonces no sé pensaba que podría ser algo por el estilo que no está en los momentos la última película que me da medianamente gustaba espielberg era el puente de los espías me parece que ya tiene como sus buenos años y antes de eso como la última gran película que me ha gustado verdaderamente mucho era munich tal vez no estoy seguro pero bueno en fin espielberg tiene dos décadas de que nada de lo que me ha gustado me ha encantado y definitivamente hay un hay una puesta en escena un lenguaje cinematográfico en su total dominio digamos me parece que lo tiene el director también se ve como la plata de disney bastante ahí puesta no es como que espielberg siempre le ha faltado no es que espielberg le ha apoyado ha faltado dinero para hacer sus películas pero en esta se ve como como que sí para para el para lo que se está filmando se nota que tienen muchísimos recursos y creo que en este a veces puede hacerme un poco o mucho hacer mucho ruido sacarme mucho de la película cuando sea este este aspecto de la muestra de virtuosismo gratuita por parte del director que me parece que muchas veces más bien distrae de disfrute de la película y la inmersión pero en este caso creo que está un poco justificado porque si uno quisiera ver otra cosa podría ver el musical no sé bueno si lo estoy ganando o sea o ya tenemos una propuesta además que más artificial que un musical digamos sí yo creo que justamente ahí es la razón por la que es aplicable ha sido tanto y es que creo que el cine musical también en este momento de eeuu últimas dos décadas creo que estaban pasando un muy mal momento más allá de las opiniones que no tenga sobre cards como cine marginal o no es como el cine musical como espectáculo mainstream creo que es este homogenizó mucho digamos cuando si uno va hacia atrás de la historia algunos de los más grandes como autores como celebrados por el jazz del cinema y así como en su momento vincenti minelli digamos que yo creo que es uno de los más grandes cineastas estonienses que jamás ha habido era un cineasta que se hizo conocer digamos por justamente por los musicales digamos antes de bosque y reclí digamos que era el simple hecho como de los cuerpos de emoción digamos como el estado como kinético del encuadre creo que es quedaba para sus despliegues de virtuosismo que creo que es un poco lo reclama y los hace suyos un poco tenemos encontrarse con la puesta en escena quizá más estéril que había visto los musicales en las últimas décadas por un lado en el caso específico de la película también creo que un elemento interesante que está aquí que no hemos contado tanto más sea la forma es la construcción del espacio que creo que tiene un sentido lugar muy muy peculiar que no recuerdo tampoco como en tantas otras películas de él y ni siquiera el musical original el musical original que es muy valioso y es bueno a mí me parece creo que tiene una visión mucho más romantizada del conflicto y creo que este si bien mi mayor interés viene de la parte formal sí creo que esa parte formal se vincula bastante con la forma en la que la cámara digamos y el mismo como perspectiva de la película explora como también como sus cuerpos como esos grupos sociales que se arman con los conflictos de bandadas como siento que es una palabra no muy quizás como para analizar en esos días como gentrificación pero creo como que esos procesos si tienen si existen bastante muy presentes como en como la película se relaciona con lo que está poniendo en pantalla sobre eso mismo que decía alonso si he leído algunas críticas donde donde dicen que la parte más débil de la película aparte de la digamos dejando de lado la realización que es intachable es como el intento de actualizar el material para acercarlo a una sensibilidad más contemporánea pues es una historia de es una rivalidad étnica es una tensión entre inmigrantes puertorriqueños y cierta clase trabajadora blanca en una nueva york que está cambiando aceleradamente que está viviendo procesos de ventrificación como decía alonso entonces sí digamos si uno lo ve de esa perspectiva a mí ciertos diálogos me resultaron demasiado sobre explicativos o explicitan de manera a veces innecesaria subtextos que estaban implícitos en el musical pero bueno esto sería más culpa del guionista que el director consideraría yo pero si un poquito hubiera una bajada de línea y que me hicieron ruido entendiendo que también es un poco tratando de actualizarlo el material pero no sé no sé si siempre lo logra si yo no no buscaría eso en un musical de sin esperar como que tenga una no sé una de las ideas política política de las dinámicas sociológicas etnográficas de jones y mucho más una lucidez que no sea una lucidez bueno mucho más buscaría o sea lo que más buscaría es como algún punto de vista que no sea un poco añejo al respecto de nuevos no encontrará en superar como no sé una dióloga que sea la punta de la danza de de no ser de los conflictos contemporáneos entonces si no lo encuentro pero tampoco creo que es el lugar para buscarlo lo que puede pasar la actualización en sí no me choca tanto en cuanto a que siento bueno obviamente hay que era mucho peor porque no salgo de un par de líneas no me termina chocando mucho y además de hecho como en general con el acercamiento a este tipo como de temática donde creo que la película más bien lo hace mejor que el original en cuanto a que su visión creo que es mucho más pesimista de este conflicto étnico digamos si lo vemos al final que casi que es de nuevo como estos estos es que por lincoln center no está como esa parte de citada película donde dice casi que post apocalíptico digamos los últimos encuadres digamos con el humo y casi me parece me recuerda mucho como el tipo de nueva york que pintaba en nueva hollywood digamos los 70s a diferencia como de la visión original que era casi que expresionista como con un uso rojo bastante impactante entonces para mí esa de romantización funciona en la parte narrativa en la parte política aún si no es sobrenfática y estaría de acuerdo que si hay un par de líneas en las que queda quizás un poco ahí muy muy forzado quizás sometido con calzador algunos elementos más que forzados sobre subrayados pero bueno por mi parte yo creo que le doy un pase también al simple hecho de que es un melodrama su parte dramática es totalmente un melodrama digamos y eso también serían las interpretaciones en cierto caso porque no no nunca estaba buscando creo que un registro así como realista o naturalista de ningún tipo y para eso un contraste muy interesante público también como es como este mundo totalmente como post apocalíptico ahí como bastante crudo en el que esta película y como nuevas interpretaciones y el canto y la danza bastante alegre como para mí ese contraste funciona muy bien también como la película ya al inicio lo mencionaba Alonso pero creo que es algo que tenemos que comentar un poquito más que es esta cierta reivindicación de Steven Spielberg como como realizador porque al menos hace unos 20 años era considerado representante de todo lo que era cursi demagógico estéril en el cine de Hollywood y bueno yo cuando cuando hice como mis primeros incursiones así como en el cine más de autor así estando muy joven pues no había nada peor que Spielberg además una figura tan fotémica como Godard siempre manifestaba su desprecio por Spielberg digamos que puede ser nacido también de prejuicios anti estadounidenses de lo francés bueno ese es otro tema pero ahora de cierta cinefilia la valoración de Spielberg es mucho más positiva pero también porque creen ustedes que es que se lo juzgó de manera injusta o exagerada o porque los de Hollywood han caído tanto incluso alguien como como un artesano hábil como Spielberg parece un maestro del cine en comparación a lo que es el cine popular y comercial de los otros países yo creo que es yo creo que es un es un movimiento subjetivo y cultural que acontece con cualquier disciplina básicamente es decir como un poco esto de matar a los primeros ídolos fue el padre de alguna manera y después de eso puedo decir no esto es como lo que sirva la pena y esto que veía no sé cuando mi gusto estaba menos refinado o menos yo que sé conocía menos como el tipo de constelación de que existen en esa en una u otra disciplina se intenta como como de especial ahí pasa como con bandas musicales o de rock que fueron muy icónicas y que después llegan y que y después existe siempre este flujo ideológico en el cual vuelve o sea a través de nuevas generaciones a llegar y poner bueno tal vez como la iconoclastia contra la iconoclastia de otra generación exactamente 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 entonces de un pronto otro ya no es tan genial como como tener la oposición a esto sino lo que está en boga la oposición de la oposición y entonces no sé creo que creo que este software no es ni el mayor genio de la cinematografía contemporánea norteamericana ni tampoco es el cáncer del cine del cine comercial y no creo tampoco que estemos en el peor de los tiempos del cine ni tampoco creo que estemos en el punto máximo entonces básicamente creo que o sea no no creo que habría que matizar un poco más como las dos líneas tanto de evaluación de cine contemporánea como evaluación de espíritu y yo 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 lo decía más en el contexto del cine estadounidense tal vez que creo que es el consenso de que no tiene su buen rato no estar en su momento más interesante si yo quizás soy un poco más fatalista con el establecimiento estadounidense estadounidense porque no como por el tipo como de de negocios y como las estructuras industriales y tiene en este momento creo que van un poco como como que ya ni siquiera podemos tener como artesanos como con cierta personalidad o cuesta mucho o si los hay que hace una película luego inmediatamente inmediatamente se asignó a una franquicia de margen digamos o una teleserie netflix o lo que sea por ese lado sí creo que hay un contexto cultural en que mucha gente ha vuelto a ver como estos autores porque creo que va a ser lo que no piensa él si lo considera un autor que dice que una película esta vieja guardia digamos de directores igual creo que pasa con scorsese que también creo que si nunca ha tenido un momento como tanto de no sé como ser enemigo como del cine arte o así creo que en los 2000 tuvo un momento que era bastante como el establecimiento digamos con el aviador con cuando no lo ser con los infiltrados con quien saca y creo que este tipo de figuras igual como forcopa la visto mucho también apareció por él últimamente se ha intentado financiar la película con su propia plata por ejemplo con el tipo de figuras que representan un cine estadounidense como perdidos con bastante anhelo en este momento aún así creo que con spielberg si se puede decir que en un momento creo que se fue quizás muy despectivo con su obra aunque entiendo por un lado porque hablamos porque su obra tiene dos facetas y que esos dos facetas son casi que se oponen entre sí digamos y él literalmente su carrera no uno ve y digamos un año hizo la segunda indiana jones y el año siguiente hizo el color púrpura digamos o para esas películas como el color púrpura como amistad como la vista schindler lincoln la terminal para mí ahí entiendo completamente y ahí no me retractaría ni una sola palabra que se ha dicho sobre este tipo de spielberg digamos aunque creo que se quedó mucho como con esa idea quizás por lo que mencionaba francisco que tuvo mucho tiempo sin este gran éxito comercial entonces creo que se permió un poco de que este era el espíritu de ahora digamos como este cineasta de los llamados entonces como calité digamos de un cine oficialista casi como de lo que tiene que ser la academia y creo que eso fue un poco también por lo como digo como a falta de ese como gran éxito de cultura pop que intentó digamos con las aventuras de tintín con esas mencionar francisco más como hacia hacia para ver como el público juvenil y de la niñez pero sí yo diría que en términos como históricos yo creo que uno tiene que ya como los noventas o los ochentas antes inclusive como para ver como las grandes obras de él yo diría que sí tiene un lugar importante estoy así en estadounidense y espero que bueno siga un poco revitalizándose con esa nueva acogida a ver cómo que pueda ser como cosas más interesantes digamos bueno ahora en esta segunda parte vamos a hablar también de otro autor estadounidense de otra generación que es un tomás anderson y su más reciente película que es licorice pizza que ya podemos ver en cines aquí en nuestro país yo creo que lo primero que tenemos que hacer es un poco a de la misma manera que lo hicimos con spielberg es una valoración general de la obra hasta el momento pitiando pues como como decía al inicio es uno de los realizadores más aclamados de los últimos 30 años básicamente si bien como cualquier cineasta más o menos famoso tiene sus detractores personas que consideran que su filmografía es irregular o incluso sobrevalorada pero no se puede negar eso sí que es evidentemente cada película que sale de anderson es un evento de alguna manera no nos termina cruzando o no sí sí a mí como pues tomás anderson ese tipo de director que menos en mi adolescencia era yo sea mi director de favoritos cuando estaba metiéndome en el mundo de la cine y así y curiosamente las películas que me hicieron ser fan de él son las que en este momento menos me gustan de su filmografía por ejemplo magnolia boogie nights are date estos primeros tres largometrajes que fueron cuando le hicieron como esta figura en el wonder team digamos como ese niño genio porque creo que tiene 26 años con el arte y también tenía como 28 y creo que si se nota una evolución en su carrera ha sido menos polifacético que spielberg porque siempre todos los películas se mantienen como este punto medio que son películas como de cierto prestigio con una intención artística muy clara pero nunca ha hecho una película totalmente pop y podría porque después al momento quizás licor spitz a poder ser lo más cercano que ha hecho más sentido aunque bueno vamos a discutirlo ahorita y más bien en los dos mil finales del 2000 y inicio del 2010 de una década bastante ecléctica y diría que es como su tapa más abrasiva con de máster y con una vez que tiene una vez en mi película favorita de él con cierta distancia de hecho y si yo creo que pensé esa opinión de cosas pero yo diría que se mantiene y que ha hecho incluso cuando observó la década no era muy fuerte con phantom threat con el libro fantasma que creo que no lo trajo de vuelta como este gran autor del cine soniense de los pocos que quedaban entonces creo que no con licor spitz a viene a ser como un tipo como de celebración así como la de spielberg quizás de lo que es como los vestigios de la autoría en el cine estadounidense aún si la película en sí bueno vamos a comentar que también ha sido su recepción ha sido un poco términos generales como acamado pero realmente yo controver si soy en mi caso no sé la figura la figura de paul tomás tanto son mis cinefilias en mi fuerte yo veo una película nueva de él y el día siguiente estoy esperando el nuevo proyecto básicamente y creo que no estoy exagerando tendría que pensar un poco más pero mientras me parece como algo que no no es no es incorrecto decirlo a boggy nights puede estar en mi top 10 de películas de los noventas de will be blood puede ser mi top 10 de películas de la primera década de los 2000 y phantom threat puede estar en mi top 10 de películas de la segunda década de los 2000 es decir es un cineasta que me encanta sí creo que tiene altibajos en no soporto en es la película que me cuesta me cuesta verla me cuesta digerirla y me cuesta entenderla incluso y bueno creo que ahorita más que tomás al menos yo creo sí 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 puede ser puede ser un poco eso no 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 soy no me desfamiliar el la literatura de pinchón y tal vez como por ahí por ahí llega un poco el sesgo que no que no tengo pero algunas de las cosas que me gritaron en en here advice y en menor medida en la película con adam sandler las veo un poco en esta entonces fue como en como que aprecio muchísimo o sea aprecio es su valor cinematográfico y narrativo y su puesta en escena incluso como algo de lo conceptual de que trata como decir con la película pero tiene como de los vicios que menos me gustan de él de él como como autor esta nueva película y bueno como como decía alonso yo creo que hay dos momentos en la filmografía de anderson y hay una nueva etapa que se abre con der will be blood que a mi gusto es la la más sólida el anterior nos dio buenas películas pero quizás todavía con deudas muy explícitas como es así en estadounidense de los años 70 sobre todo robert altman verdad que que creo que en esta seguidilla de películas de los últimos 15 años que sigue existiendo una deuda muy grande como si en estos canónicos pero ya se siente más como una marca más más personal de paul thomas anderson y que quizás se ve menos en líquores pizza porque creo que de esas películas de donde siete para acá es un cine muy tenso de alguna manera con la master es una película muy sombría digamos ver will be blood es una película muy sombría creo que alguna gente extrañó un poco de su oscuridad en líquores pizza si yo es curioso que francisco no bueno no le guste pero bueno no es que eso tiene sentido que también un programa que a veces tenemos estas opiniones totalmente contrastantes porque a mí de hecho me faltó más tener bajis en líquores pizza entiendo un poco a lo que se refieren quizás porque tiene su momento siento que gris pizza como en dice marvin si se distingue de esta etapa quizás más de cine serio de por thomas anderson digamos como phantom threat pero creo que si uno le pregunta a los cinéfilos son sus dos películas junto a buggy night quizás con sus dos de sus tres películas más aclamadas digamos las favoritas que suelen estar con todos estos temporistas el equipo es pizza al menos como por su premisa y el primer tráiler inclusive cuando salió creo que la gente esperaba un poco una película más lo que se veía que es una película que está más desentendida más libre en sentidos entonces iba a ser interesante ver como qué significaba eso para el tom sanderson cuando ya casi 30 años sin hacer algo así por mi parte no sé si francisco y yo estamos en la línea a mí no me termina no me parece una mala película aunque las partes de un país que que si no todo es cuando esto como piscas como absurdismo que en el país para que para que no lo han visto en el país es una intoxicación de absurdismo digamos es como es literalmente bueno yo lo voy a hacer es joaquín phoenix drogado dos horas y media y la película está desde la perspectiva de él digamos entonces no hay una no hay una cohesividad narrativa ni de nada entonces como viñetas tras viñetas de absurdismo setentero y paranoia que creo que la película lo hace muy bien el sentido como pero bueno liquid spitz tiene esto esto es como de nuevo como tintes por momentos sobre todo con el personaje de john penn y con el personaje de verley cooper que son casi que rompen un poco creo inclusive con la película tenemos tonales son mis partes favoritas de la película de nuevo también por esa afinidad con hern vice aunque sí creo que entiendo a lo que se refiere sobre todo con personal glove que es una película que a mí me gusta pero sí 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 yo como que siento que la comedia tenemos el romance como esa parte quizás como más idealizada no tiende a funcionar también por tomas anderson aún sigue en el phantom 3 que creo que funciona bien porque es una visión más seca y más escénica del romance pero es cuando más retorcido verdad también sí sí más retorcido que acá es algo mucho una visión mucho más adolescente que no es algo negativo es algo que no solo de manera descriptiva por el mismo enfoque el personaje digamos que es como está bueno esa de la diversidad de cooper hoffman ese personaje que de un emprendedor juvenil de garry valentine que básicamente va en los 70 buscando qué hacer con su vida y cómo generar dinero y un poco hay un comentado en una red social sobre este gen protogen emprendeduril y neoliberal un poco que de manera que josa no 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 a mí tampoco me parece negativo en el sentido aunque sí la parte lo que me cuesta la película es cuando se pone más seria digamos a la hora como intentar crear como un núcleo emocional en esta relación a mí parece que por esa parte nunca termina de funcionar yo creo que tiene que ver con que inicialmente el personaje de el anaheim que en la película se construye como de esta visión bastante idealizada desde este personaje y creo que nunca termina de desapegarse de eso que era o no no necesariamente negativo porque para mí en películas como inclusive en puertos no funciona bien porque el personaje femenino está totalmente idealizado como nunca es una persona real en este caso sí 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 bien abiertamente no como la mujer la mujer totalmente sí pero la única diferencia es como que ven por su club es quizás más transparente como que eso es nada más aquí me cuesta cuando al final el tercer acto trata como de volver a darle como su propia identidad con troplículo y ahí me pierdo un poco no sé cómo sentió yo 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 concuerdo o sea la película me la valoró no me parece de una manera una defensa por el estilo pero creo que es un poco fuerte y eso no le quita como valor a la película pero bien en paul estamos anderson yo no sé por qué la película existe cuál es su lugar me explico como que era que era eso que quería decir que no es que no haya dicho mejor en otra película o que tenía unicidad de esta relación de que está de que está buscando que tuviera algo del orden o sea no tiene que ser tan compleja y tan sombría como o de phantom threat pero en todo caso como que me parece una película en poco comprometida tal vez tanto tonal como conceptual como narrativamente entonces por un lado tenemos como que está como por una vez está esta película que es una suerte como de no sé de llevarnos de nuevo a este de hollywood en el cual el director creció y empapado como en este star system por otro lado hay una película que blaga un poco influencia por por estos romances adolescentes indies medios hipster de la segunda década de los 2000 y por otro lado hay como unos tintes absurdistas muy a lo instalado la estación de pinchón y red vice entonces y además de eso la película como que a veces se apega a una estructura narrativa y formal por respeto pronto a otro uno va confluyendo en esto y llega y cae el personaje de champagne o llega el personaje de brady cooper o meten una tercera un tercero y hilo argumental de la cosa política con uno de los hermanos de la nada cuando ya yo pensaba que iba terminando la película básicamente o cuando quiero que esto tiene que contribuir ahí que ponen ahí esto incluso como con temáticas de que nos habían estado explorando desde antes como el asunto como ok lo cuide en esa época y el asunto de comprometerse o no a un activismo pero o sea empieza a meter eso 20 minutos antes de que termine la película y empieza a meter como un otro otro hilo narrativo y otro hilo conceptual y otras cosas como para no sé que podrían haberse adentrado en algún otro momento desde firme entonces lo que encuentro es como una una película que me parece me parece interesante incluso me gusta mucho que ya aparte más anderson no es como hablando comprando con el estilo de que ahorita estamos hablando que muchas veces su virtuosismo es como casi un poco vulgar hay algunas hay algunas algunas escenas en particular que ya no son el paul tomas anderson que hacía el striking shot de de buggy nights por el restaurante y los patines y todo eso sino que son pequeñas utilidades respecto a las a las selecciones plásticas que me parecen bellísimas bellísimas una una toma de reflejo de los dos panistas abrazándose como en el reflejo de un vidrio que ni siquiera es como como es o sea es una es una puerta no es un no es un espejo o cosas por el estilo algún traking shot no tan no tan grande ni pintoresco ni para frenálico pero que no así como que alimenta mucho a los ojos del interés del espectador pero entonces sí es esa película que me causa problema no sé muy bien como calificar ni que tan que ni que también valorar sé que tiene sus a ver sus bondades bastante evidentes pero también creo que no no es hacer la película un poco fallida para mí y yo creo que a mí me gusta mucho el maximalismo entonces como que ese ese carácter como es prolijo y lleno de digresiones a mí me encanta entonces a mí en realidad me gustó mucho la película pero también por ese mismo carácter así como un poco más cálido menos sombrío ya se ha vuelto como una precisión muy común el decir que es una hora menor por esa aparente ligereza pero bueno a mí me parece que es una decisión un poco sedgada de lo que es una buena mala película porque también yo como alguien que a quien le gusta mucho eric romer y jack de mí veo como muchos méritos a veces en la en la ligereza también ese carácter como episodico que si entiendo que puede ser como una habilidad algunas veces que pueden ser como sketches a veces en que algunos funcionan mejor que otros pero a mí incluso la parte del romance me convence me parece que es válido que un que un director digamos haga una película de fan desde la fantasía masculina es válido también me parece que es algo que es censurable pero sí también creo que que es humor y ese absurdismo puede puede funcionar más o menos digamos en algunas partes pero ya para ir concluyendo quizás y un poco en base a lo que acabo de comentar cómo podríamos ubicar entonces ya que hablamos de qué significa spielberg hoy dentro del cine como podemos ubicar a pt anderson dentro del panorama cinematográfico actual digamos porque yo en este caso me gusta mucho la película ustedes tienen una visión más moderada al respecto pero creo que sigue siendo muy válido que sean los pocos realizadores que pueden usar la plata de hollywood digamos el dinero sucio para hacer personal incluso auto complaciente a veces pero se le perdona por eso no porque está trabajando dentro de un sistema que es horrendo y puede hacer películas así no entonces para mí eso tiene claro curiosamente a mí de hecho me falta un poco de los amigos de patín como pan de género en país también que aplicar pero aún más desproliga aún más práctica y aún más desentendida que quizás ahí son de 9 termina como convencer tanto como que es un punto medio bastante potable pero bueno yo preferiría un poco más un poco más suciedad por ahí pero así de eso creo que de nuevo de fidel creo que se aprecia que por tomo sanders puede hacer este tipo de película y también tiene muchas decisiones interesantes como desde el casting así como que aún teniendo la plata me gusta que se tome sus lo que llaman a veces como el stone casting digamos que es como él dice bueno va a tener a las hermanas en la película como algo en sigamos con ahora y medio metatextual el hijo de cooper que fue como su actor musa por un rato no se quiere a mí me llama la atención que se ven cutis humanos reales y ahora todas las caras no tienen textura en las redes sociales de ninguna y ahí vemos por lo menos no sé algo algo como piel digamos de verdad la gente parece de verdad esas decisiones también como si se posicionan esto que estamos bastante bastante aceptadas también inclusive como construye su universo cinematográfico creo que está bien un juego y tomada como por ejemplo como tom waits que es más bien es una figura con tipos de homenaje que no hay siempre está parecido sin cuando creo que es esa película es casi que una carta de amor digamos como nosotros tiene 70 sino como a su generación de cineastas como de la generación x que todo está mal mucho 70 porque como el cine de no hollywood con el que hicieron tuvo como su mini revival en los 90 así que hoy en día y yo no sé qué está haciendo por ejemplo hoy en día como que creo que realmente quedan pocos como por tomás anderson y que no solamente que sea como este entusiasmo cinefilo sino que termina siendo también como esta conversación cultural que por ejemplo como la última película west anderson que a mí me parece su mejor película fue un poco ahí como hecha de lado no terminó no 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 por nominaciones sino como que la gente dijo como decidió que no era relevante culturalmente entonces por lo menos por lo menos un puerto son tomás anderson pasa eso como que sigue sigue calando y sigue generando como discusión cultural sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo tal vez ahorita se me ocurre junto a scorsese por tomás anderson debe ser como de los directores bendecidos por el star system de hollywood que tienen como sus pies también en algo de una versión autoral digamos una apuesta autoral que más me me llama la atención y me sigue llamando la atención si bien esta película no no me resulta tan estimulante como otras de estos obras no sé definitivamente eso es un directo que tiene un puesto muy importante y qué y qué y muy o sea te hay una cierta tonicidad siempre en su en su apuesta es algo como que tiene toda esta esta factura y facilidad digamos como comer de comercialización y de financiamiento pero al mismo tiempo es una mirada que no veo en otros lugares ni tanto en el cine comercial ni en el cine independiente muchas veces y tal vez puede ser como por tener esta esta calidad de litoral en un lugar y el otro creo que es un poco lo poco que nos queda como un equivalente de ir a ver una nueva de felino una nueva de bergman una nueva de de no sé disco digamos que es algo que uno anticipa y le puede gustar le puede irritar o no le puede gustar unas les pueden gustar más que otras pero que como algo que es como un ritual sinéfico ya como verdad y eso es lo que parece como cada vez es más extraña y casi no hay rituales culturales que no tengan como un abandonado como corporativo atrás digamos entonces por ese lado como que en la discusión orgánica los círculos de interés creo que es algo que siempre se defiende demasiado bueno esto fue nuestra sección de cine para este mes de marzo y muchísimas gracias a nuestros invitados habituales francisco acuña y anonso aguilar que nos comentaron website story de steven scriber y el cual es pista de monta más anderson muchísimas gracias a ambos como siempre gracias